Música Muchos nos hemos preguntado, al acercarnos por el certamen de la AMT en Torrente Valencia, ¿Quién es ese hombre con quien tanto nos gusta hacernos fotografías? Ese hombre cuyo rostro está oculto en un casco de piloto aéreo o cosmonauta. Su nombre, Ignacio Bernázer, y su imagen va más allá de un atuendo. Él tuvo la amabilidad de recibirnos en su casa para enseñarnos toda su faceta que debe ser conocida y admirada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Pasar, pasar? ¿Cómo estáis? ¿Nos acompañas a tu templo? Hombre, claro. Bienvenidos. Soy Ignacio Bernázer, Alpera. Estáis ahora en mi pequeño estudio de maquetismo, de coleccionismo, de todas mis aficiones. Y nada, aquí estamos, dispuestos un poco a comentaros un poco lo que hago en este tipo de cosas. Yo durante mucho tiempo he sido muy aficionado al tema de la astronautica y ligado a ser aficionado al tema de la astronautica y al maquetismo, pues he buscado en este campo un poco hacer cosas que no estaban un poco en el mercado. Entonces, dentro del tema del espacio, pues he hecho una serie de piezas que las he hecho yo mismo y a través de una empresa checa, que es Newell y Tom Cladiva, les hemos puesto un poco a la venta por internet, que es lo que estáis viendo vosotros ahora. Aquí estáis viendo una representación de la misión del último paseo lunar en el Apolo 17. Veis al comandante Eugene Cernan y al piloto del módulo lunar Harrison Smith, que están trabajando en la superficie lunar. Trabajando duro, además, porque sus jornadas de trabajo podían ser de ocho horas diarias en la superficie lunar. Está descubriendo un trozo de la luna en que el suelo era naranja. Y entonces, esto está construido a partir de pasta de moldeo, que, pues aquí veis, esta es una pasta de moldeo que es doméstica, que se puede muy bien manipular y se puede cocer en el horno de casa. Y a partir de esta pasta se hacen los originales. Aquí tendríamos, por ejemplo, un prototipo de Leonov, que es el primer cosmonauta que fue flotando en el espacio, a través de un cordón umbilical en el año 65, que es otro de los proyectos que yo tengo aquí en esta empresa. Y luego, aquí tenemos a Ed White, también, que está sin terminar todavía, pero es el primer astronauta norteamericano que flotó en el Gemini. Entonces, a través de esa masilla, pues he construido unos prototipos, que podéis ver aquí. Esto también está por internet, también lo podemos ver en internet, en esta casa New Work, que es la que lo comercializa. O, por ejemplo, el astronauta Leonov, a escala 1,48, cuando flotó en el espacio, cuando se, en la nave Vostok 2, que es Vostok 2, que fue la primera nave que un astronauta salió al espacio, entonces necesitaban hacer también una figurita a escala 1,48 y contaron conmigo para hacer el primer modelo. Aquí tenéis también a Yuri Gagarin, que eso fue otro proyecto que realmente no se ha llegado a acabar de terminar, que ese es el máster original pintado. Pues tuve la oportunidad de conocer a varios astronautas, entre ellos Neil Armstrong, que he conocido a astronautas de la serie Vostok, como Nicola Yev, que ha fallecido, a Pael Pobovic, también lo he conocido, de la serie Vostok, y astronautas como Svaker, del Apolo 9. También he tenido oportunidad de poder tener un briefing con López Alegría, para un proyecto de generar una maqueta a escala 1,10, del traje EMU, que es el traje que actualmente utilizan en la Estación Espacial Internacional. ¿Tenemos los bocetos aquí? Sí, aquí tenemos algunos bocetos de proyectos, por ejemplo, aquí tenéis, digamos, lo que es el plano de construcción típico de una maqueta, de las que nosotros estamos produciendo para Anywhere, son unos prototipos de dibujo. Aquí veis a las Nauta Leonov, sus fases de ensamblado, son maquetas muy sencillas de montar, principalmente la labor, el que hace figuras sabe que el acabado de la figura es lo principal. Aquí veis fotografías de los proyectos de diferentes tipos de astronauta para diferentes misiones a Apolo. Aquí veis lo de Yuri Gagarin, que al final no se ha resuelto, pero nunca se pierde la esperanza. Y aquí veis maquetas que son construidas por mí en Scratch para el Museo de la Ciencia. Y aquí tenéis el Vox Top 1, construido con múltiples objetos muy domésticos, pero que al final todos en conjunto y bien pintados, pero dan una sensación de una nada espacial. Aquí tenéis lo del Apolo 17, que le tengo especial cariño. Luego, aquí tenéis lo del EMU, donde José Luis Aluso hizo este trabajo estupendo, para que no resuelvese, que esperamos que algún día salga. Este es el Atlantis. Y es una maqueta que me costó mucho trabajo hacer, y que a la gente le suele chocar por su aspecto. En realidad pasa un aspecto rugoso, parece como si lo hubiéramos forrado de espadadrapo. Y en realidad, uno cuando ve el transporte espacial, lo ve de lejos, pues ve una superficie lisa, blanca, pero si uno se fija mucho, puede ver que está recubierto por multitud de objetos cerámicos, que le protegen del calor en la reentrada. Como las rosetas RSI, HRSI, que son las que veis aquí en esta estructura. Estas estructuras son todas formadas por pequeños ladrillos, que llevan su pequeño rayita, que es el raso de serie, donde va como un mosaico. Por ejemplo, otro proyecto que tenemos, que todavía no se ha llegado a cabo, como veis es un máster, es una prueba de, digamos, la barcaza de rescate del Apolo 11, donde se ven los tres astronautas de la misión Apolo 11, más un marino de auxilio, que les están llevando para subiros en el helicóptero, para la maqueta que hay de Airfix, del SICORSI, de rescate de la misión Apolo. Pero, bueno, es un proyecto que podemos dar de salida algún día. Aquí veis la parte de la colección que yo tengo de equipos de vuelo. El principio llama la atención ese traje naranja soviético, que representa un traje que pasa de astronauta, aunque no es realmente astronauta, es un traje de vuelos estratosféricos. Son vuelos para altitud. Normalmente la gente ve a los del transbordador espacial, que se ponen esos trajes naranja, cuando suben en el transbordador, pero esos no son trajes realmente de astronauta, son trajes de piloto estratosférico, porque es lo que consiste en que esos trajes sirven para protegerse en el caso de eyección alta altitud, tanto en el retorno o a la subida. El traje puro de astronauta es el traje EVA, que se llama de Extra Vehicular Activity, que suelen ser blancos. Aquí lo que veis es un traje, bueno, no es completo, pero son las principales piezas de un equipamiento de vuelo de los años principios de los 60, finales de los 50, donde la famosa serie Century norteamericana de cazas, en lo que por el tema de la grafía, pues eran aviones preparados para la interceptación en todo tiempo, y entonces llevaban un equipamiento bastante resistente al frío, por las condiciones que podían volar, a la altitud que podían volar. Y este concretamente es, pues los que podían llevar pues el F-102 Dyer, o los que los podían llevar los F-101, Voodoo. En los asientos eyectables se acopló el paracaídas al asiento eyectable y el piloto no tenía que ir cargado con el equipamiento de paracaídas para subirse al avión. Como anécdota, un poco, pues fuera un poco de contexto quizá, pues como ejemplo de Scratch, pues una vez se me propuso hacer una performance sobre un tema así espacial y se me ocurrió hacer un blaster contra aliens. Entonces diseñé un arma, digamos, de plasma para una mano no humana. Digamos, entonces si os dais cuenta, parece un cachado bastante interesante que lleva su luz y tal y parece bastante asusta. Pero en realidad es una escoba. Es un palo de escoba en la que le hemos puesto un tanque externo de un transbordador espacial, un cohete sólido de un transbordador espacial, por aquí, muchas piezas de carros o de maquetas de aviones, un trozo de radio, un spray al revés y multitud de, un trozo de un vídeo, de un aparato de vídeo antiguo, lucecitas de colores, algún láser y con este tipo de cosas quiero explicaros un poco pues realmente que para hacer una película de ciencia ficción con cualquier cachivache nos podemos seguir apañando. ¡Suscríbete al canal! Este es el primer cosmonauta que flotó en el espacio en el año 65, Alexis Leonov, al que tuve oportunidad de conocer e intercambiar algún tipo de cachivache. Yo también hago bastante tema de dibujo y tengo algunas obras por ahí que han publicado en algún libro, por ejemplo en este caso, en Estados Unidos y aquí pues veis en la portada una de mis obras que se llama Selene que han editado este libro. Bueno, aquí tenéis una obra mía que se llama Watcher of the Skies, Vigilantes del Cielo, que está hecha con lápiz de varios niveles de dureza y como veis simplemente es la imaginación plasmada sobre el papel sobre unos supuestos vigilantes de los cielos. Inspirada en una canción de un grupo Génesis de los años 70. Algunas de mis obras y algunas de mis exposiciones normalmente son formatos grandes, son formatos de más de un metro. Aquí veis un cartel que hice en la Liana, una exposición sobre mi arte. Un mundo muy inspirado en el arte biomecánico de Giger, por supuesto, al que tuve oportunidad de conocerlo y me di cuenta de lo amable y lo gentil que es. Aquí veis pues otro tipo de otras obras, son de un metro por... También del tema astronautico, del tema fantástico. ¿Y en qué te inspiras a la hora de...? En realidad en lo que os viene uno a la mente en ese momento. Es un poco... Esta colección la llamo yo Horror Vacui. Aquí veis que está completamente lleno de objetos orgánicos y mecánicos. Es que a mí me gusta ver un papel en blanco y no lo puedo soportar. Lo tengo que rellenar. Y lo tengo que rellenar al máximo. Aquí veis a la pareja de Kenaton y Nefertiti. Creo que como se verían ellos en el grado de Amarna. Uno se vería al otro con sus hijas. Una representación que se me ha gustado mucho, el arte egipcio. Es un retrato que le hice a Giger. Es chulísimo. Es chulísimo. Me has comentado que te inspira la música. Sí, sí. Por ejemplo, los Watchers of the Sky, ese cuadro que habéis firmado, está inspirado en los Vigilantes del Cielo y en los disfraces que usaba Peter Grave en la época de los años 70, cuando formaba parte del grupo Génesis. Se ponía una especie de alas de murciélago en la cabeza, como veis aquí. Y me inspira mucho la música progresiva, música sonofónica o música electrónica. Siempre ha sido para mí. Soy un poco de aquella época. El Space Rock. Sí, un poco el Space Rock. Sí, sí, sí. Del mundo de la aviación, pues hay algunos... Estos dibujos no me han hecho por cargo, alguno que otro. Esto es el agrafo, ¿ves? Es el típico dibujo de agrográfico. Y eso es cuando con Guiguer, cuando lo pude conocer aquí en Valencia, que fue para mí todo un placer. Leonardo da Vinci, para mí... Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, para mí fue parte de mi inspiración a nivel de todo. Porque uno intenta abarcar como puede todas las cosas que te plantea el mundo a nivel artístico, a nivel creativo. Y Leonardo era un hombre tan inquieto en todo que lo quiso hacer todo y lo consiguió, claramente. Y a mí en mi obra hay muchas cosas que recuerdan al Renacimiento. Entonces, ¿esto es el HAL? 9000. 9000. Sí, el ordenador de 2001. Claro, sí, sí. El que hablaba, ¿no? El que hablaba, ¿no? El que... El que hablabas tú con él, sí. Manipulaba y... El que nos manipulaba bien manipulados, sí. Y, por lo que nos haces, no lo que nos haces. Y, por lo que nos haces, no lo que nos haces. ¿Este fósil es extraterrestre o extraterrestre? Ese es de la Sierra Calderona. ¿De la Sierra Calderona? Ah, pues es extraterrestre. El 23F. El 23F, yo estaba dibujando este dibujo. Mientras tejero estaba dando un golpe de estado, tú estabas dibujando. Ese dibujo para la vista del mundo desconocido de András Fager Kajer. Un gran desaparecido, misteriosamente desaparecido, investigador ufológico y editor de La Herbía Mundo Esconocido. Y ahora, cuando lo veáis, solitario, como un modelo a escala 1-1, dispuesto a ser observado, sabed que su nombre es Ignacio. Y que es un buen amigo. Y ahora, cuando lo veáis, solitario,